En estos momentos arranca Grandes en los deportes Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sol de Mila desde Santo Domingo Grandes en los deportes Por Scala 102.5 FM como emisora matriz Enrique Rojas desde Santo Domingo Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos Dionisio Sol de Mila desde Santo Domingo Mi música los tiene fuerte bailando Y se baila así Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes Al programa número 2779 de Grandes en los deportes Como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM Y por grandes en los deportes Punto com para todas partes del mundo Hoy es viernes 27 de mayo del año 2022 Y es momento de hacer contacto Con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas Enrique Rojas desde Estados Unidos Saludos Dionisio Sol de Vilas Saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes En este maravilloso viernes Vamos a enfocarnos en las cosas positivas Y vamos a entrar al fin de semana Haciendo un cambio de página Y tratando de ver lo bello que hay en la vida Porque lo feo y lo malo es muy evidente Y vamos a hacer un alto En seguir recordándoselo Vamos a hacer un esfuerzo Que sé que es difícil Un esfuerzo Feliz viernes Ayer en el Fenway Park de Boston En estos momentos arranca Grandes en los deportes Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sol de Vila desde Santo Domingo Grandes en los deportes Por Scala 102.5 FM como emisora matriz Grandes en los deportes ¿No? El de la Francia Lo har아 polished Sonakukan y pasajes Los des prendre Cuál de la Francia El de la Francia Y la Francia Y la Francia Qu Went ratt両 Conlle Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos Dionisio Sol de Vila Desde Santo Domingo Mi música los tiene fuertes bailando Y se baila así Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes Al programa número 2779 de Grandes en los Deportes Como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM Y por grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo Hoy es viernes 27 de mayo del año 2022 Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas Saludos Dionisio Sol de Vila Saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes En este maravilloso viernes Vamos a enfocarnos en las cosas positivas Y vamos a entrar al fin de semana Haciendo un cambio de página Y tratando de ver Lo bello Que hay en la vida Porque Lo feo y lo malo Es muy evidente Y vamos a hacer un alto En seguir recordándoselo Vamos a hacer un esfuerzo Que sé que es difícil Un esfuerzo Feliz viernes Feliz viernes Ayer en el Fenway Park de Boston Se realizó la ceremonia del Salón de la Fama De los Red Sox La clase del 2022 No fueron electos este año En realidad fueron electos el año pasado Pero el coronavirus impidió Que se hiciera una ceremonia adecuada Por eso fue reprogramada Por eso fue reprogramada En la clase del 2022 Entraron Rick Edman Manny Ramírez Y otros dos leyendas de los Red Sox Además de David El Big Papi Ortiz Quien engalanó la ceremonia de ayer En el Fenway Park Y participó En todas las festividades David Ortiz Ya fue entronizado En el Salón de la Fama De la Serie del Caribe En el Pabellón De la Fama Del Deporte Dominicano Ayer Oficialmente ya En el Salón de la Fama De los Red Sox Y en Dos meses Entrará oficialmente Como el Cuarto Dominicano Y uno de ese Dos por ciento Privilegiado De la Historia De Grandes Ligas En el Salón de la Fama De Cooperstown Así que David Es el Señor De los Salones Dice él Que ahora le dicen El Salonero ¿Cómo? David Ortiz Conversó con Junior Pepén Para Grandes En los Deportes Grandes en los Deportes En Grandes en los Deportes En Grandes en los Deportes Un invitado especial ¿Cómo te sientes? Ser miembro Del Salón de la Fama De los Medias Ramos Bueno no Es un honor hermano Tú sabes que Esta es una organización La cual me apoyó bastante Yo Sabes que Si hay una fiel representación De esta organización Soy yo Y el que ellos Reconozcan el trabajo Que uno hizo A través de los años Algo que de verdad Me llena de mucha satisfacción Y orgullo Muchos momentos Grandes para ti De esta organización Pero rápidamente ¿Cuál te viene A tu mente Cuando tú llegues A este estadio? Tú lo dijiste Son muchos Son muchos Pero Nosotros Lo que pasó En el 2004 Aquí fue apoteósicos O sea Fue algo que De verdad La gente nunca Se le olvida O sea Yo Hay veces Que estoy en lugares Y Jóvenes Jóvenes que tenían Apenas 10 12 años Por ese tiempo Ahora vienen Y te dicen Guau Yo me acuerdo Cuando yo era niño Lo que ustedes hicieron En el 2004 O sea Hacer mucho énfasis Sin eso Y Son la cosa bonita De lo que nosotros Hacemos Lo que se le queda A la gente En la memoria Salón de la fama En este año Realmente En tu primera vez En la boleta Que pasó Por tu mente Que fue tan rápido Mucho pensaba Que un designado Tenía que esperar 1, 2, 3, 4 años Después Para el bis papi Se entró En la primera papeleta De un tiro Nada Parece que el negro Hizo su diligencia Como es Porque imagínate Tú sabes Que ese pase No se lo dan A nadie De gratis Eso es Eso es Trabajado Pero siempre Dando de la gracia A Dios Porque Tú sabes Que Dios Es el único Que Toma Pon esas decisiones En mente De la gente Y Gracias a Dios Un mérito más Vamos a disfrutándolo Porque eso Como tú sabrás Eso es un logro mío Nada más Es un logro Nosotros latinos Nosotros dominicanos Porque Uno como inmigrante Uno viene a este país Tratando de buscar El sueño americano Y Trabajando seriamente Y honestamente Y tú sabes Que eso se puede lograr Así que mi gente Que están viendo ahí Nunca pierdan Las esperanzas Siempre Trabajen duro De lo mejor de ustedes Porque ustedes no saben Quien está mirando Muchas gracias Para el Salón de la Fama Por el 24 de julio ¿Qué tú esperas De los dominicanos? Porque estamos viendo Vienen de Boston Vienen de Nueva York Vienen de Miami Vienen de República Dominicana Vienen del mundo externo ¿Qué espera de Biotis? Y si ya pensó En ese gran discurso Que va a ser ese día Tú sabes Que no hay gente Más alegre y bullosa Que nosotros Los dominicanos El latino en sí Sabe que tenemos Latin Fest Dominican Latin Fest Espero que esto Mi gente Rompan para allá Porque vamos a gozar bien Tenemos el real corillo allá Después de la inducción Y nada mi gente Vamos a gozarnos esto Porque esto y ustedes Esto es un logro más De nosotros Y algo que nos va a seguir Abriendo puertas Y tenemos que gozarnos La plenitud Vamos a cambiar ¿Y el discurso? ¿Ya lo pensaste? No, tú sabes que yo Yo corro a todo Yo Yo armo mi muñeco Y empiezo a soltar por esa boca Tú sabes cómo es Aunque no tenemos mucho tiempo Pero Vamos Vamos Tú sabes que uno Dios siempre le hace sabiduría A uno para que uno corra ¿Y vas a ser en español? Todo lo que venga Hasta en chino Que tú quieras Felicidades otra vez Felicidades a David El Big Papi Ortiz Vladimir Guerrero Jr. La sacó ayer Por segundo partido consecutivo Esta vez contra Su némesis Chohei Otani En un partido entre Torontos y los Angels Otani Ponchó a 10 Y perdió el juego Rafael Devers Anotó 3 en la palicia De los medias rojas A los medias blancas Debutó en grandes ligas El jardinero Oscar González Quien fue subido temprano ayer Por los guardianes de Cleveland Batió de 4-2 Es el dominicano número 15 Que debuta en el 2022 Y el 863 de por vida Curiosamente González fue entrenado Por el cantante y ex pelotero Wasson Brazován Dionisio Y firmado por Ramón Peña Para Cleveland Yo no sé si tú sabías Que Wasson Fue tremendo pelotero Sí Y que ahora se dedica Y tuvo que dejarlo Y se dedica a la firma De pelotero Ahora sí lo sé Sentado en el bar Esa canción Es una cosa increíble Dionisio La canción de la película Sanky Panky Sí, sí Muy buena canción Wasson Brazován Wow Esa cosa se me pega A mí por días Y yo no sé de dónde sale Y sigo el día entero Dionisio el día entero ¿Cómo? Cantándola Así de la nada Cuando eso no era Brazován Solo Sino Negros Del grupo Negros Del grupo Negros Esa canción es del grupo Negros Sí Él como cantante principal Sí, exacto Exacto Termina la fiesta Ay, Dios mío Guay Los Yankees vencieron a los Reyes En el primer enfrentamiento Entre esos dos equipos Este año Nueva York tiene 32 triunfos Líder de Grandes Ligas Los Dodgers Masacraron a Arizona Y tienen 30 Dos equipos Han ganado 30 o más juegos Yankees y Dodgers Milwaukee le ganó el primero De una serie larga A San Luis Por la disputa De la división central De la Liga Nacional Y se alejó a cuatro juegos Y medio Del equipo de Oliver Marmol Los Cardenales Han perdido dos seguidos Cinco de diez Pero tienen foja de 24-20 Y todavía se encuentran En zona de playoff En la NBA Clay Thompson Anotó 32 Y todos los abridores De Golden State Warriors Tuvieron cifras dobles En el triunfo 120-110 Sobre los Mavericks De Dallas Para avanzar A la gran final De la NBA Golden State Desde el jueves En San Francisco En su casa Arrancarán Su sexta final De los últimos Ocho años ¿Contra quién? Contra el ganador De la final del este Esta noche Miami estará en Boston Los Celtics De Al Horford Están arriba 3-2 Y necesitan un triunfo Para ese Emparejamiento Boston Contra Golden State Miami Tiene el plan De extender la serie Y complicar el asunto En la Liga Nacional De Baloncesto Los Leones Ganaron 7-3-7-2 A los marineros En Puerto Plata Y en otro partidazo En San Cristóbal Los Titanes Vencieron 9-3-9-2 A los metros De Santiago Hoy Cañeros Visita a los soles En la hermana República De Invivienda Indios Visitará A Reales En La Vega Y mañana Será el primer choque Del año De metros Contra Leones Y será aquí En la capital En la Liga Dominicana De Fútbol Hoy a las 6 de la tarde San Cristóbal Visita a la OIM En la capital Mañana Zibao FC Contra Vega Real A las 4 El domingo Dos partidos A las 4 Moca Contra Delfines En el Parque del Este Y Pantoja Visita a Jarabacoa Mañana sábado A las 3 de la tarde Hora Dominicana En el estad De France En Saint-Denis Eso es en la parte Norte de París Francia El Liverpool De Inglaterra Enfrentará Al Real Madrid De España En la final De la Champions League De Europa Es el partido De una liga Profesional De mayor audiencia Cada año En el planeta Tierra No Super Bowl No séptimo juego De NBA No séptimo juego De Serie Mundial No el choque De Barcelona Y Real Madrid No El partido De clubes Más visto Cada año En el planeta Tierra Es La final De la UEFA Champions League El Real Madrid Ha ganado Trece veces El título La mayor cantidad De la historia El Liverpool Tiene seis Y está empatado En tercer lugar Con el Bayern Munich De Alemania La serie particular La domina En Champions El Real Madrid Cuatro a tres Con un empate En finales Esta será la tercera El Liverpool Ganó en 1981 Adivinen dónde En París Pero el Real Madrid Ganó la última vez Que se enfrentaron En el 2018 En Kiev La capital de Ucrania El entrenador Del Real Madrid Es un italiano Carlo Ancelotti Y aquí lo escuchamos Como previa Del choque de mañana En la final De la Champions League Grandes en los deportes En los deportes En grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente En las redes sociales El equipo está bien Toda la palantía está En una buena condición Física Con mucha ilusión Preparamos este partido Con la máxima tranquilidad Focalizado en lo que tenemos que hacer En lo que queremos hacer Y nada La ilusión es grande La motivación es grande Jugamos El partido más importante En el fútbol mundial Jugamos a darlo todo También tenemos que decir Que Este equipo Este club Llega a la quinta final En ocho años Este equipo Ha logrado mucho Creo que todos Los madridistas Están orgullosos De este equipo Ahora estamos Tranquilos El equipo está tranquilo Está bien Alegre Un buen ambiente Es claro que más Nos acercamos Al partido Llega Toda otra cosa La preocupación Esto es bastante normal Ahora El día de hoy Es una gran ilusión De poder jugar Un otro final El dirigente del Liverpool Es el Ex jugador Y considerado Uno de los mejores Entrenadores del mundo En la actualidad El alemán Jürgen Klopp Jürgen Klopp También habló De la previa Y del choque Con el Real Madrid Estos dos equipos Han estado sacando chispas En los últimos años El Madrid viene de ganar La liga El Liverpool Perdió la liga Pero estuvo muy cerca Hasta el final En la Premier League De Inglaterra Escuchemos a Jürgen Klopp Grandes en los deportes En los deportes En los deportes Bueno Será un gran juego Realmente creo Que Todo el mundo Va a estar dividido Entre Rojo Y blanco Así es que Debe de ser Históricamente Son dos equipos Fuertes En esta competencia Y Pues ahora Ahora en el presente También Competir con este calibre Pues Es lo mejor No puedo esperar A que A que llegue el momento Sé que va a ser difícil Pero Tener la oportunidad De volverlo a ver Va a ser realmente Realmente especial Saludos de las redes Lo que dice la gente En las redes sociales Grandes en los deportes Y este domingo Se correrá la séptima De las 22 carreras Del calendario del año En el campeonato De Fórmula 1 De automovilismo El evento Llega a Mónaco Ese paradisiaco Lugar Ese pedacito Lujoso Principado En la Riviera Francesa Es como el Vaticano El Vaticano Es un país En una plaza De otro país Si El Vaticano Es una plaza Y Roma La capital de Italia Bueno pues Mónaco Es una vaina Parecida Un barrio Como de Francia Pero con Sus propias reglas Sus propias leyes Y a la hora del non Cuando hay que pelear Es Francia Que tiene que defenderlo Porque Mónaco No tiene Y a la hora De decidir cosas Tiene que preguntarle A Francia Y las autoridades Hay que preguntarle A Francia Bueno esa no es la historia La historia es Que es posiblemente El más romántico De los Grandes premios De la Fórmula 1 Se corre en las calles Y se ven los casinos Una piscina Una cosa espectacular Resulta Que Charles Leclerc El estelar piloto De Ferrari Que perdió La punta del campeonato La semana pasada Ante el neerlandés Max Verstappen Nació ahí Y se crió En un edificio De esos Que miran Hacia El circuito Pero en su carrera Ha corrido Tres veces En Mónaco Y no es que no ha ganado Dionisio Es que no ha podido Ni siquiera Terminar la carrera Que se rompió Una vaina Que falló Mecánico Que una caja de cambio No sé No ha terminado No es fácil Mónaco De volver a poner Al Ferrari En el primer lugar Sino de ganar En casa Y cuando digo En casa Es en casa Real Porque el circuito Está En su misma casa Donde se crió Dionisio Sol de Vila Cómo amaneció La isla La isla amaneció Bien Enrique Ayer Se dio inicio A la construcción Del puerto De Cabo Rojo El principal Proyecto Que desarrolla El gobierno De Luis Abinader Está programado Para estar listo En un año El 2023 Recibir Los primeros Turistas Que atraquen A ese puerto Y Obviamente Por crucero Y para esa época También estarán Supuestamente listos Algunos de los hoteles Que se desarrollarán En Pedernales Una de las Provincias Más Pobres De toda La República Dominicana Y el proyecto Que se pretende Desarrollar Pues Apunta A transformar Radicalmente Esa provincia En todo el sentido De la palabra Suerte Y mucho éxito En ese sentido Ojalá las cosas Le salgan muy bien A ese proyecto Muchos Pedernalenses Amigos Que están Optimistas En que eso Pueda cambiar La realidad De su provincia Natal Saludos A Satosky Terrero Donde quiera Que se encuentre Satosky Me dijo Incluso Si se completa El proyecto Como fue Presentado Recojo Todas mis cosas Porque no tengo Nada que buscar En la capital Así que Atención Liga Dominicana Atención Mañana Deportiva Atención Si se completa Ese proyecto Olvídese De Satosky Que regresa A su patria Chica Pedernales Como decía Ah bueno Si en Herrera Completan un proyecto Así Yo me mudo Al otro día Dionisio No es fácil No es fácil Es más Si en Herrera Algún síndico Por equivocación O algún gobierno Por equivocación Va Y construye Las cosas Esenciales Que necesita Un cuarto Del Gran Santo Domingo Porque es un cuarto Del Gran Santo Domingo Si o no Si señor Recojo todo Y me voy De regreso a Herrera He dicho Pausa y volvemos Grandes en los deportes ¿Quién dijo Que las mujeres No pueden liderar? ¿Quién dijo Que las mineras Sí o sí Contaminan los ríos Y dañan el agua De la región? Dejemos los prejuicios Del pasado En el pasado Para construir juntos Un mejor futuro Falcondo No utiliza agua Y su proceso De extracción Es completamente mecánico Lo que imposibilita El riesgo De contaminación Su sistema De gestión hídrica Evita inundaciones Y garantiza El abastecimiento De agua potable Para todos Falcondo La minería de hoy Tenemos un propósito Que marcará Un antes y un después En la República Dominicana Despachar la mercancía En 24 horas Estamos equipándonos Con los últimos Avances tecnológicos Es un gran reto Pero si unimos Nuestras voluntades Podremos lograrlo Esta iniciativa Nos encaminará A ser el hub Logístico de la región Es un propósito Donde ganamos todos Pero sobre todo Ganamos como país Despacho en 24 horas Juntos a tiempo Dirección General de Aduanas Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz Más solca Y dale 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 La vuelta al plato Cocina arepa También empanada Juega con tus hijos Griega con tus panas Disfruta en familia Una cocinada En tu mesa La silla Nunca tan contada Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz Más solca Y dale 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 La vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo lo presiento Tu harina de maíz Más solca De siempre Ahora con nueva imagen Activa tu prepago Alta Gama Altiz Y disfruta Gratis De 30 días De internet Más 200 minutos A ver A ver Te lo repetimos De nuevo 30 días De data libre Más 200 minutos Gratis Para que chatees Compartas Y navegues Sin parar Con el prepago Más completo Del país Siempre con data Y minutos Eso sí Es el Alta Gama Activa el tuyo Hoy mismo Altiz La red global De los dominicanos Amigo conductor Se acabaron Los problemas De mantenimiento Y embellecimiento Automotriz Con los productos Lubristar Dale brillo Y vida A la pintura De tu vehículo Con nuestra cera Brillador en spray Para el interior Y asientos Tenemos brilladores Y limpiadores A base de silicona líquida Y en gel También tenemos El spray Tarshine Para brillar Los neumáticos Y demás partes Y para el mantenimiento En general Lubristar También cuenta Con aditivos Para el combustible Y el aceite Del motor Fluidos hidráulicos Y de frenos Culan Penetrantes Espumas Limpiadoras Y muchos más Lubristar Productos de calidad Internacional Que cuidan tu vehículo Y tu bolsillo También Distribuye Importadora Treble El dominicano Cuando quiere Puede Lucha como nadie Para progresar En su corazón La esperanza crece Sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana Dominicano Somos vencedores Y si me das la mano Dominicano 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 Pasamos del sueño A la realidad Dominicana Dominicano La vida es como una carrera Una sola En la que cada día Damos la milla extra Y seguimos transformándonos Porque lo más importante No está lo que hicimos Sino todo lo que hacemos Para ser invencibles Banreservas El banco de todos Los dominicanos ¿Quién dijo Que las personas mayores No pueden ser hábiles Con la tecnología? ¿Quién dijo Que las mineras Se llevan todos los recursos Y no le dejan riquezas Al país? Dejemos los prejuicios Del pasado En el pasado Para construir juntos Un mejor futuro En cinco años Falcón no ha contribuido Con más de 34 mil millones De pesos dominicanos A la economía nacional Y continúa con sus planes De responsabilidad social Colaborando con la educación Y realizando diversos aportes Para el país Y sus comunidades Falcón no La minería de hoy Emily Tours Te invita a celebrar La exaltación En el salón de la fama De nuestro Big Papi David Ortiz Del 23 al 27 de julio Incluye Boleto ida y vuelta En avión privado De Sky Cana Alojamiento en hoteles De primera Espacio exclusivo En la ceremonia de exaltación De David Ortiz Área privada En el Dominican Latin Fest Juego del 26 de julio En el Samuel Adams Tech En el Fenway Park El 24 de julio Vamos al Cooperstown Dominican Latin Fest Vamos a poner a Cooperstown A temblar Le pongo con su bandera Y esa alegría Que nosotros Los dominicanos Siempre transmitimos A la gente Lo veo Con presentaciones artísticas De Sergio Vargas Gillo Zarante Fernando Villalona El Alfa Alex Sensation DJ Adonis Información Emily Tours 809-566-4545 Financiamiento disponible Cupo Limitado Grandes en los deportes En los deportes Montes en este tour Para acompañar al Big Papi En Cooperstown Y estará junto a Grandes En los deportes Emily Tours Mañana En el lado sur de Chicago En la casa de los Medias Blancas Johnny Cueto Abrirá por tercera vez Con su nuevo equipo Enfrentando Al rival Y vecino Del lado norte Los cachorros Hasta ahora Cueto ha sido Todo un hit Con los Medias Blancas 12 innings 8 hits 4 boletos 12 ponches Y no ha permitido carreras En sus primeras Dos aperturas Johnny Cueto Conversó con nuestro Colaborador John Sun Grandes en los deportes En los deportes En los deportes En los deportes Cuéntame ¿Cómo ha sido tu preparación Para llegar otra vez A este nivel? No, yo sigo haciendo lo mismo ¿Entiendes? Lo mismo de siempre Trabajar fuerte Y pedirle a Dios Mantenerme saludable Manny Ertoni Larusa ¿Qué te ha dicho él Sobre tu rol aquí? No, nada Me dijo que yo soy un veterano Que él sabe lo que yo hago Que yo puedo hacer Y ayudar a los muchachos jóvenes ¿Cuál es el pesar De un veterano Ya en estas alturas Día a día ¿Hay presión? Bueno, no, no No es como va a haber presión Es solo que hay que Estirar la bola para jo ¿Entiendes? Uno no puede tener presión Para nada Me han reservado bien Y gracias a Dios Que esos muchachos son buenos Y humildes Toditos son normal Abreo Una chelcha Una cura ¿Entiendes? Johnny Cuento Clásico Mundial de Béisbol 2023 República Dominicana ¿Puede contar con él? Bueno, estamos disponibles ¿Entiendes? Vamos a esperar Todavía falta mucho Vamos a esperar Que pase esta temporada Y yo estar sano ¿Entiendes? Pero No podemos garantizarle nada Ahora mismo Grandes en los deportes Los deportes Los deportes Los deportes Juancito Explore De una banca para fans Te informa Que los gigantes Estarán en Cincinnati A las 6 y 40 Carlos Rodón Contra Graham Ashcraft Los Rockies En Washington A las 7 Austin Gomber Contra Aaron Sánchez Los Orioles En Boston 7 y 10 Kyle Bradish Contra Garrett Whitlock Guardianes en Detroit Shane Bieber Contra Alex Fero Los Phillies Estarán en Nueva York Contra los Mets Bailey Falter Contra Carlos Carrasco Los Yankees En Tampa Jameson Taylor Contra Jason Springs Los Marlins En Atlanta A las 7 y 20 Trevor Rogers Contra Ian Anderson Los Reales En Minnesota 8 y 10 Brad Keller Contra Bailey Olber Los Cerveceros En San Luis 8 y 15 Brandon Woodruff Contra Dakota Hudson Los Azuleos En Anaheim A las 9 y 38 Alec Manoa Contra Chase Silseth Los Dodgers Estarán en Arizona Ryan Pepeot Contra Madison Bumgarner Los Piratas Los Piratas En San Diego En todo el país En todo el país Donde cobras Tu ticket ganador Al instante En cualquiera De nuestras sucursales Visítanos en JuancitoSport Punto com Punto com Punto doy Síguenos En arroba RD JuancitoSport Grandes en los deportes En los deportes Recuerda visitar Lidon Shop Allá en San Vil Y busca Todo lo relacionado Con Las leyendas De Lidon Señores Está bonita La camiseta Del Chief Cesarín Jerónimo También puedes disfrutar De la entrevista Que Natacha Peña Les realizó En el canal De YouTube De Lidon Shop Lidon Shop Con sus leyendas Lidon Shop Allá en San Vil Grandes en los deportes En los deportes En los deportes En los deportes Ayer inauguraron El torneo City Champ De pequeñas ligas De la Dominican Prospect Kicks De la Liga La Javilla John Carmona Quien es el presidente De la entidad Fiel Heredero De Don Vivo Carmona Que en paz descanse Le dio los detalles A Grandes En los deportes Grandes en los deportes 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 Saludos Gracias por la oportunidad Enriquito Que nos da De dar la información Y a todo el staff De este importante programa De los torneos Dominican Prospect Kids Que realizamos En las instalaciones De la Academia La Javilla E inauguramos El torneo City Champ Con la participación De 160 niños Divididos En 12 equipos El evento El evento Tiene una duración De 12 días Y está Siendo realizado A partir de las 2 de la tarde De lunes A domingo La Dominican Prospect La Dominican Prospect Kids Ya finalizó Lo que fue El Diamond Classic Un evento Realizado En la categoría 12-13 Y seguirá Y seguirá Las instalaciones Director de comunicaciones Este sábado Mañana De 36 pesitos Se puede inscribir La administradora Encabezando el acto Conoció el trabajo Que realizan Esas madres Que elaboran En la actividad Típica Específicamente En el Hipódromo Quinto Centenario Y reiterar El llamado Para que mañana Nos visiten Nos apoyen En ese clásico Día de las Madres Con un pulpote Que ya está Piquerita De los 9 millones De pesos Las gracias a ustedes Y continúen Apoyando a la hípica Y a grandes En los deportes Bueno Felito Silvio Para hacer anuncio Dionisio Tú viste Sabay Duro Mira Recibimos una comunicación Siempre yo recibo Comunicaciones Y tengo que decirlo Y hago un mea culpa De la gente Del ajedrez Ya sea de la De la Federación Dominicana Del ajedrez O de las Asociaciones Y ellos informan Que el campeonato De las Madres 2022 Es dedicado A la Ministra De la Mujer Mayra Jiménez Ese evento Está en su Quinta versión Y cuenta Con el respaldo Del Ministerio De Deportes De República Dominicana Dionisio Una pregunta Que yo te hago Antes de escuchar Al pueblo La Federación Dominicana De ajedrez Forma parte Del movimiento Olímpico Sí Ok Ok Felicidades A esa gente Que está trabajando Siempre lo hacen Como las hormiguitas Callado Mucha publicidad Porque Imagínese usted Mucha gente Incluso está Confundida En el mundo Si el ajedrez Es un deporte Es un pasatiempo Es una ciencia Pero Mundialmente Se ha aceptado Dionisio Como Que aplica Para cualquiera De esas áreas Una ciencia Como un deporte Deporte Ciencia Como ¿Cómo dice? Deporte Ciencia Le llamo Deporte Ciencia El ajedrez Yo lo intenté Yo lo intenté Yo hice un gran esfuerzo Dionisio Te juro que hice Un gran esfuerzo Incluso Me leía libritos De Casablanca Capablanca Que se yo que Carpó Etcétera Pero Dionisio Te lo confieso No pude No pude No se dio Yo lo intenté Dionisio Te lo digo de verdad Yo lo intenté Al fil al frente El caballo Corre en él Que la reina Hay que protegerla Que las torres Que la vaina Pero no se me da Dionisio No sé Quizás me falta algo Para el ajedrez No sé Que será lo que me falta En Grandes en los deportes Queremos escucharte No quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva Está clara Pero llamada depresiva No llego a nadie Que me sofoque la vida 809-381-1025 Esto es Grandes en los deportes Por escándalos 102.5 FM Cuando vi la serie en Netflix De Queen's Gambit O la reina del gambito ¿Verdad? En español Le tradujeron Yo mismo me maldije Y dije Cómo fue que no aprendiste Si tuviste grandes maestros Que lo intentaron Y no tarde Sino bien temprano Barbarazo Y me dio vergüenza Me dio pena De mí mismo No saber jugar Adecuadamente Poder competir A un nivel Aunque sea de aficionado Zeta En ajedrez Me siento mal Por eso Dionisio Por lo tanto He trasladado Esas aspiraciones A Ian Quien tendrá que chuparse El El cabo De aprender a jugar ajedrez Si o si ¿Qué te parece? Bueno Eso está bien Ok Queremos escucharte Buenas tardes Hola Buenas Saludos Hola Oiganos por el teléfono Por el teléfono Por favor Por el teléfono Guau Que difícil es Porque si una persona Nos está llamando Desaire Escuchándonos por internet Guau Escuchándonos por el teléfono Que de aquí a Zaire Hay un pequeño delay Si o no Dionisio Si Sobre todo Si tú estás En una de las aldeas De Zaire Imagínate tú Una tribu a lo profundo Para allá adentro Queremos escucharte Buenas tardes Buenas tardes Enrique Dionisio Bendiciones Saludos Saludos Enrique Tú sabes que yo me hice fanático De la serie De la Fórmula 1 Y ahora yo soy fanático De la Fórmula 1 Después de esa serie de Netflix Yo te lo dije Si o no Yo lo dije aquí Si Yo regresé Yo me fui con Oye yo me fui con Schumacher Y regresé por la serie de Netflix Igual yo Igual yo Ahora Enrique Yo tengo una curiosidad En la última temporada Max Verstappen No habla en la serie Al final Como terminó la serie Como que Él no dio su opinión Y fue el campeón Y todo Max Verstappen Max Verstappen Y Lewis Hamilton No han sido muy colaboradores Con la serie Y lo han dicho Y a mí puede ver Que no les gusta Bueno Su personalidad No les gusta la narrativa No les gusta la narrativa Y que son dos tipos difíciles Hay gente difíciles Ricciardo Se goza la vaina Y es el protagonista de la serie Daniel Ricciardo Y él no gana Dionisio Porque hay gente con sangre Para una cosa Y hay gente que no Daniel Ricciardo Se mete en todos los juegos Que le ponen En esa serie En todos participa Dionisio Y lo hace Amablemente Se ríe Participa Tiene buena sangre Para eso Hay gente que no Así es la vida Se la vi ¿Qué podemos hacer? Momento de una pausa Ya regresamos Grandes en los deportes En los deportes En los deportes 50 años Del Banco BH de León 50 años 50 años de nuestro nacimiento Como el primer banco hipotecario del país Que con visión de futuro Convertimos en el primer banco múltiple Para los dominicanos 50 años de tarea constante Para apoyar las oportunidades de progreso Y los sueños de nuestros clientes 50 años de los niños de la vida Que se reafirman una y otra vez 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos Impulsar el progreso humano Haciendo una banca responsable Innovadora Y cercana Banco BH de León ¿Quién dijo que los jóvenes no pueden enseñarle nada a los adultos? ¿Quién dijo que es imposible hacer minería responsable? Dejemos los prejuicios del pasado En el pasado Para construir juntos Un mejor futuro Hoy la minería es responsable con el medio ambiente Y es la única manera de obtener materiales esenciales Para producir teléfonos celulares Instrumentos médicos Autos eléctricos Y otras tecnologías Para ayudar al planeta Falcondo La minería de hoy Lo dijo el presidente Abinader Y hoy lo reiteramos Vamos a luchar con esta crisis Y nunca abandonaremos a la población Este gobierno está centrado en resolver problemas Y dar soluciones Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible Y siempre dando la cara El momento de actuar para mitigar esos efectos Definitivamente es ahora Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana Despachar la mercancía en 24 horas Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos Es un gran reto Pero si unimos nuestras voluntades Podremos lograrlo Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región Es un propósito donde ganamos todos Pero sobre todo ganamos como país Despacho en 24 horas Juntos a tiempo Dirección General de Aduanas Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz, mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina arepa, también empanada Juega con tus hijos, ríe con tus panas Disfruta en familia una cocinada En tu mesa en la silla nunca estás contada Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz, mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz y siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico o algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz, mazorca de siempre Ahora con nueva imagen ¿Quién dijo que las personas mayores No pueden ser hábiles con la tecnología? ¿Quién dijo que las mineras Se llevan todos los recursos Y no le dejan riquezas al país? Dejemos los prejuicios del pasado En el pasado Para construir juntos Un mejor futuro En cinco años Falcón do ha contribuido Con más de 34 mil millones De pesos dominicanos A la economía nacional Y continúa con sus planes De responsabilidad social Colaborando con la educación Y realizando diversos aportes Para el país Y sus comunidades Falcón do La minería de hoy ¿Y tú? ¿Por qué tienes cenaza en el exterior? Bueno, yo nací acá Por ahí tengo una fábrica en Dominicana Y eso es lo que necesito Cuando yo vaya para allá A vacinar con todo el mundo Con cenaza en el exterior Cuidas tu salud Y la de los tuyos Solicita tu plan Larimar Ahora con repatriación de restos Desde y hasta el país de origen Más detalles en www.arscenaza.gov.do En Edesur investigamos tus denuncias Si una brigada o personal de Edesur Te pide o acepta dinero A cambio de cualquier servicio Denúncialo inmediatamente Y de manera segura Llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393 Edesur Empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 Sobre antisoboro Emily Tours Te invita a celebrar la exaltación En el salón de la fama De nuestro Big Papi David Ortiz Del 23 al 27 de julio Incluye Boleto ida y vuelta En avión privado De Sky Cana Alojamiento en hoteles De primera Espacio exclusivo En la ceremonia de exaltación De David Ortiz Área privada En el Dominican Latin Fest Juego del 26 de julio En el Samuel Adams Tech En el Fenway Park El 24 de julio Vamos al Cooperstown Dominican Latin Fest Vamos a poner a Cooperstown A temblar Le pongo con su bandera Y esa alegría Que nosotros los dominicanos Siempre transmitimos A la gente Lo veo Con presentaciones artísticas De Sergio Vargas Gillo Zarante Fernando Villalona El Alfa Alex Sensation DJ Adonis Información Emily Tours 809-566-4545 Financiamiento disponible Cupo Limitado ¿Quién dijo que una persona Que comienza de abajo Nunca llegará a puestos de jerarquía? ¿Quién dijo que las áreas Intervenidas por la minería Nunca vuelven a ser lo que eran? Dejemos los prejuicios Del pasado En el pasado Para construir juntos Un mejor futuro Falcondo utiliza El minado ultraselectivo Que permite extraer Únicamente material Con alto valor mineral Reduciendo la cantidad De tierra removida Combinado con la reforestación Simultánea Logra disminuir El impacto visual Y deja la zona Incluso Mejor que antes Falcondo La minería de hoy Grandes en los deportes De vuelta estamos Con todos ustedes Aquí en Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM Recuerden Como de costumbre Que también pueden visitar Grandes en los deportes Punto com Y escuchar el programa En también Escuchar el programa En vivo En la página web Puedes escuchar Por Tuning Radio Además Escuchar el podcast Que sale Que tenemos en YouTube El podcast Que tenemos en Spotify Y también El podcast Que tenemos En Apple Podcast Grandes en los deportes En grandes en los deportes En grandes en los deportes Llegó el momento Del básquet Llegó el momento Del básquet Saludamos en grandes en los deportes A Carlos de los Santos La pregunta Carlos Golden State avanzó a la final Es Golden State El super favorito Para ganar el campeonato Sin importar Cuál sea su rival En la gran final Buenas tardes Enrique Buenas tardes Dionisio Mira Enrique Yo pienso que No No es el super favorito Especialmente Si se da lo que yo pienso Que es Que les tocaría enfrentar A los Boston Celtics Ese equipo de Boston Tiene una defensa All timer Una defensa de todos los tiempos Y yo creo que Los jugadores De la posición Dos y tres De Boston Me refiero a Jason Tatum Y a Jalen Brown Les darían Muchos problemas Lo que si te puedo contar Que sería Un matchup Fascinante Para los jugadores De baloncetos Por los retos Que estos equipos Se presentarían El uno al otro Ese movimiento De balón De Golden State Y ese sistema Con el que juega El equipo de Steve Kerr Y Ese trabajo defensivo Y las habilidades De esas dos estrellas De parte De los Boston Celtics Aunque hay que esperar Lo que sucede En el partido De esta noche Quiero hablar un poco Rápidamente De esa serie De Golden State Contra Dallas Una victoria Fácil De una manera Fácil El partido De clinchar La serie Llegó a estar En un momento Por 25 puntos Y para mi gusto Vimos la mejor Versión De Golden State Esa versión Ellos encestaron 45 disparos De campo En el partido De anoche Y repartieron 36 asistencias Para encestar Esos 45 tiros Stephen Curry Fue el jugador Más valioso De la serie Por primera vez Gana Un premio De jugador Más valioso En una final De conferencia Se le entregó El trofeo Magic Johnson Trofeo inaugural Primera vez Que se entrega Recuerden que fue Este año Donde los trofeos Se les cambiaron Y asignaron Nuevos nombres En el caso Dos es de Clay Thompson Especial para él 32 puntos Un hombre que viene De perderse Las dos temporadas Anteriores Con dos Lesiones mayores Tendón de Aquiles Y ligamento Cruzado anterior Va a su sexta Final consecutiva Porque Thompson No había acción Las dos temporadas Pasadas Y su última Vez en cancha Había sido En la final Del año 2019 Los Warriors Son ya oficialmente Una dinastía Llegan a su Sexta final En ocho años Solamente tres Franquicias Lo habían hecho Anteriormente Los Celtics Los Celtics De Bilbozo Los Lakers De Magic Y los Bulls De Michael Jordan Es fascinante Enrique Dionisio Ver como este equipo Se ha Renovado en el tiempo Manteniendo su núcleo De Clay Thompson Stephen Curry Y Draymond Green Pero Como los jugadores De ruta Los jugadores secundarios Han ido rotando Y encuentran El mismo éxito Ya me sé Por ejemplo Sean Livingston Andrew Baldwin David West O que Bon Looney Ahora Jordan Poole Moses Moody Jonathan Cumenga Crédito Mucho crédito Al trabajo De Bob Myers Presidente de De la franquicia De Berlin State Y su equipo Y un movimiento Que mucha gente No lo ve Pero que le ha dado Entiendo yo El impulso A esta franquicia Para llegar aquí Más allá Repito Del núcleo Que ellos tienen Y es Que cuando Kevin Durant Se quiso ir De Berlin State Como agente libre Ellos lograron Armar un pacto De firma Y cambio Con Brooklyn Para llevar A De Andelo Russell A Golden State Usted dirá Bueno ya no está De Andelo Russell Con ellos Si Pero De Andelo Russell Sirvió Para atraer A Andrew Wiggins Que para mí Más allá Del núcleo Repito Es la pieza Clave En este equipo De Berlin State Por el buen jugador Que se ha convertido Wiggins Más allá De que ellos Quizás No van a poder Retenerlo A largo plazo Habla La serie Del este hoy Pero yo pienso Que si Y por una razón Sencilla Son dos equipos Parejos Pero la realidad Es que Boston Está más saludable Que Miami Y ahí es que Radica todo Para mí Jimmy Butler Está jugando En una pierna No está ni cerca De ese jugador Que vimos En las otras series Todavía No se sabe Si está elegido Para jugar Lo más probable Es que no juegue Kyle Lowry Ya un hombre Entrado en edad También con lesiones Tampoco se parece Al Kyle Lowry Campeón Con Toronto Sencillamente Miami No tiene salud suficiente Para ganar la Boston Y en el caso De los Celtics Ellos Si han recuperado Todo su equipo Tienen a un al Joder Jugando A su nivel Más alto Tienen a Marcus Smart De vuelta Rob Williams Va a jugar En el partido De esta noche Y entonces Las dos Superestrellas Jason Taylor Y Jalen Brown Sencillamente Miami no tiene Salud suficiente Y sería una sorpresa Para mí Si la serie No se acabó Esta noche O sea Que básicamente Tú nos estás diciendo Que el jueves El próximo jueves Dos En San Francisco Celtics Visitaría A Warriors ¿Verdad? Si Y ahí es lo que te quiero Fasional Bien rápido Sobre Al Horford Específicamente Enrique Al Horford Tiene un contrato Asegurado Para la temporada Que viene Te queda una temporada La cantidad de dinero Segura que él tiene Hasta ahora Son 14 millones Eso va a pasar Independientemente De lo que suceda Con el equipo de Boston Esta temporada Pero si ellos Llegan a la final Ese monto aumenta A 19 millones Garantizados Y si ellos Ganan la final Pues Se le garantizan 26 millones A Horford En este último año De contrato Muchísimas gracias Al señor Carlos de los Santos Momento de una pausa En Grandes en los deportes Kevin Cabral Sus llamadas Y mucho más Pausamos Grandes en los deportes En los deportes En los deportes En los deportes ¿Quién dijo Que las personas mayores No pueden ser hábiles Con la tecnología? ¿Quién dijo Que las mineras Se llevan todos los recursos Y no le dejan riquezas Al país? Dejemos los prejuicios Del pasado En el pasado Para construir juntos Un mejor futuro En cinco años Falcón No ha contribuido Con más de 34 mil millones De pesos dominicanos A la economía nacional Y continúa Con sus planes De responsabilidad social Colaborando Con la educación Y realizando Diversos aportes Para el país Y sus comunidades Falcón La minería La minería de hoy Tenemos un propósito Que marcará Un antes y un después En la República Dominicana Despachar la mercancía En 24 horas Estamos equipándonos Con los últimos avances Tecnológicos Es un gran reto Pero si unimos Nuestras voluntades Podremos lograrlo Esta iniciativa Nos encaminará A ser el hub logístico De la región Es un propósito Donde ganamos todos Pero sobre todo Ganamos como país Despacho en 24 horas Juntos a tiempo Dirección General de Aduanas 50 años Del Banco BHD León 50 años De nuestro nacimiento Como el primer banco Hipotecario del país Que con visión De futuro Convertimos En el primer banco Múltiple Para los dominicanos 50 años De tarea Constante Para apoyar Las oportunidades De progreso Y los sueños De nuestros clientes 50 años De valores Que se reafirman Una y otra vez 50 años Fieles al compromiso Que anima Nuestros esfuerzos Impulsar El progreso humano Haciendo una banca Responsable Innovadora Y cercana Banco BHD León Hey Si A ti Soy yo Los 5 pesos En tu bolsillo Que te cuesta Meter la mano Y sacarme de aquí Ya me olvidaste Pero mira Si me vas a cambiar Que sea por algo bueno Saca esos 5 pesitos Y llévate el smartphone Altiz Que siempre has querido Así es Tu smartphone Altiz Desde 5 pesitos Altiz La red global De los dominicanos Boston Boston Nueva York Miami Chicago Todo Estados Unidos Ya puede vestirse Completo de Lidom Shop Y lo mejor Que puedes recibirlo En la puerta De tu casa Ingresa a LidomShop.com Y adquiere el artículo De tu equipo favorito También estamos disponibles En Amazon Síguenos en nuestras Redes sociales En Arroba Lidom Shop Tu pasión Más cerca de ti Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz Más solca Y dale 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 La vuelta al plato Cocina arepa También empanada Juega con tus hijos Griega con tus panas Disfruta en familia Una cocinada En tu mesa En la silla Nunca estás contada Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz Más solca Y dale 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 La vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale Dale La vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo lo que siento Tu harina de maíz Más solca De siempre Ahora con nueva imagen ¿Quién dijo Que una persona Que comienza de abajo Nunca llegará A puestos de jerarquía? ¿Quién dijo Que las áreas Intervenidas por la minería Nunca vuelven a ser Lo que eran? Dejemos los prejuicios Del pasado En el pasado Para construir juntos Un mejor futuro Falcondo utiliza El minado ultraselectivo Que permite extraer Únicamente material Con alto valor mineral Reduciendo la cantidad De tierra removida Combinado con la Reforestación simultánea Logra disminuir El impacto visual Y deja la zona Incluso Mejor que antes Falcondo La minería de hoy Y ahora Un boletín De la gran cadena RCC El centro de operaciones De emergencias Mantiene 10 provincias En alerta amarilla Y 4 en alerta verde Por posibles inundaciones Así como deslizamientos De tierra Solicitan abstenerse De cruzar ríos Y cañadas Y no hacer uso De balnearios En las provincias Bajo alerta Por otra parte El Ministerio de Salud De Argentina Confirmó este viernes Su primer caso De viruela del mono En una persona Que había viajado A España Entre el 28 de abril Y el 16 de mayo Y que al regresar A Argentina Tuvo fiebre Y pústulas Finalmente Un agente De la policía De Chicago Hirió de gravedad A un niño De 13 años Que huyó Cuando detuvieron El auto Que conducía Quien supuestamente El día anterior Había participado De un secuestro Para más detalles Visite nuestra Página web RCCmedia Punto com Punto De O Escucharon Un voletín De la gran cadena RCC Vivia Grandes en los deportes En los deportes En los deportes De limpieza Estoy hablando De mantener El valor del carro Dionisio Soldevila ¿Cómo hacemos todo eso? En un único movimiento Utilizando siempre Enrique Los productos Lubristar Para garantizar Que tu vehículo Esté Limpio Esté protegido Esté bonito Esté siempre cuidado Usa los productos Lubristar Lubristar De importadora Trébol Grandes en los deportes En los deportes En los deportes Y nos vamos A Santiago De los caballeros Donde saludamos A Don Kevin Cabral Kevin Cabral Desde Santiago ¡Viva Santiago! 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 Saludos 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 Dionisio Enrique Y todos los amigos Ollentes De Grandes en los deportes ¿Cómo estás? Muy bien Kevin En paz No te me desesperes Enrique No te me desesperes En paz En armonía El universo marcha como debería Dice Desiderata Muy bien Ok Y como el universo Y como el universo marcha Como debería Siempre Dionisio Recuérdame La tierra girando En su movimiento De traslación Sobre su propio eje Dando origen Al día y la noche Pero al mismo tiempo De traslación Alrededor del sol Dando origen A los meses Y los años Lo que no pude hacer Kevin Y todavía me duele Es No hacerle caso Al que me estaba Intentando enseñar ajedrez Cuando tenía Nueve años de edad ¿Y tú? ¿Aprendiste? No, no No pude ¿Qué cosa? La verdad que no Yo invento como Como que no estaba en eso Cuando intentaban Enseñarme Dionisio no lo dijo ahorita Pero tiene la oportunidad De decirlo ahora ¿Usted aprendió O no aprendió? No, no Yo sé cómo se mueven Las fichas Más allá de eso No Ya comenzó mal Kevin Tú le dices A un maestro de ajedrez Dice Fichas Y ya Tú comenzaste A enseñar Que usted nunca ha visto Ni siquiera el juego Ya Se llaman piezas Bueno Ya tú ves Lo mucho que Que ser ajedrez No, no, ya En un En un centro de ajedrez A ti te sacan inmediatamente Bueno Desde que le llames fichas Ya tú ves por donde vamos A lo que veas sobre el tablero Ya tú ves por donde vamos Entonces Bueno Vamos a hablar de otra cosa Entonces Que ya yo vi Que aquí lo tratamos Tuches y saca rayita Déjame preguntarle a Carlos Mientras Kevin nos cuenta ¿Qué fue lo más importante Que pasó en la jornada de ayer De grandes ligas? Bueno Fue Yo te voy a decir Que para Ser Una jornada incompleta Porque era jueves Y es lo que ocurre En esos días Donde una serie de equipos Están viajando Fue una actividad interesante Hay que decir Que Series Que van a continuar hoy Algunas Que Van a tener incidencia En el standing De manera inmediata Diferentes divisiones Pues continuarán Iniciaron ayer Continuarán hoy Y otras Muy interesantes Tres series Por ahí Pues van a Celebrarse Ya a partir de hoy En En una situación Donde es un fin de semana Largo En Estados Unidos Y algunas de estas series Van a Terminar La semana Entrante Pero Mira Así De lo de ayer Yo creo que podemos decir Néstor Cortés Señores Es Increíble Lo que Lo que sigue haciendo Yo creo que ya Tenemos que Comenzar a olvidar Que esto es un asunto Momentáneo Temporal Porque es que Yo no sé si Los amigos oyentes Recuerdan Que Cortés El año pasado Estuvo en la rotación De los Yankees En la parte final Y ya Hay una Una racha Hay Dieciocho Aperturas Consecutivas En las cuales Se le ha permitido Tres carreras Limpias O menos Y eso Ocurrió ayer Una vez más Él lo hizo Ocho innings De 4 21 carreras Para mejorar Su efectividad A 1.70 Comenzando Los Yankees Una serie Contra los Reyes De Tampa Bay Que son Su más cercano Perseguidor Y se puede decir Que en un día Donde Los Yankees No pegaron Cuadrangulares Aunque Aaron Judge Si remolcó Dos carreras Para llegar A 36 Pero Cortés Fue La figura Central De esa victoria Tirando Ocho entradas En blanco De 3 Feet Antes de Meterse en problemas En el noveno Y ya más que nada Porque él estaba En 109 lanzamientos Que para él Es una marca personal Pues Ahí el Manager Del equipo De los Yankees Aaron Boone Tomó la decisión De apelar A su bullpen Pero lo cierto Es que Que fue otra Salida brillante Para el cubano De 27 años Que Definitivamente Se ha convertido En una pieza Muy importante Para los Yankees Hablando de piezas Importantes Otra serie Que tiene incidencia Inmediata En el standing Que comenzó ayer Milwaukee Los cerveceros Los cerveceros Dominuoki Que tienen ahora La preocupación De la lesión De Freddy Peralta Que va a estar fuera Por Vamos a decir Unas semanas Con Ese tema Que tiene De Una lesión En el hombro Pero Ayer El equipo De los cerveceros Con otra buena salida De Eric Lauer Que se ha convertido En un abridor importante Este año 5 y 1 2.31 Ganaron un partido Cerrado A los cardenales 4 a 3 Creo que cuando se habla Del éxito Del equipo De Milwaukee El título divisional Del año pasado Y La cantidad De juegos cerrados Que ganan Uno tiene Que La realidad Que hacer Como un alto Y darle su cuota Al cerrador Del conjunto Josh Hader Ayer Hader Vino en el noveno Ganando su equipo Por una carrera Y Nueva vez Protegió la ventaja Este año Tiene Un total De 16 Salvamentos En igual cantidad De oportunidades 30 consecutivos Con relación Al año pasado Y no le anotan Carreras Desde julio De 2021 Que es lo que Más llama la atención O sea Usted sabe Que con Milwaukee Usted básicamente Está jugando 8 episodios Porque cuando ese señor Llega al montículo Sencillamente Los juegos se acaban Y en la mayoría De las ocasiones Sin oportunidad Para el oponente Porque si Revisamos este año No es solo Que no le han hecho Carreras Sino que apenas Le han pegado Tres En 14 Entradas Y dos tercios Con 22 Ponches Y el whip Y el whip Está en 0.61 Que sería el mejor De la carrera De Heide Así que todo El crédito Para el picheo Abridor De los cerveceros De Milwaukee Para la buena Defensa que juegan El poder Que demuestran Pero La realidad Es que Hay que decir También Que tienen El hombre Que muy bien Puede ser El mejor Cerrador Del béisbol En este momento Y eso Lo está demostrando Desde hace años Pero yo diría Que un poco más Desde la temporada Pasada Lo otro Que yo creo Que hay que decir Es que Travel Story Sigue en un Increíble Mes de mayo Yo no sé Si la gente Recuerda Cuando Story Llegó a grandes ligas Hace unos 6 años Que tuvo Aquel famoso Mes de abril En el que En un momento Pegaba cuadrangulares Prácticamente Todos los días Y Aunque se lastimó Apenas jugó 97 partidos En esa temporada Sumó 27 Sonrones Porque pegó 10 En abril Bueno Yo creo Que esta es La racha Más importante De Travel Story Desde esa época Ya son 32 Carreras Remolcadas En mayo Con 9 Cuadrangulares Y En los últimos Partidos Es cuando De verdad Que ha Apretado el paso Porque en un lapso De 7 juegos Tiene 7 Sonrones O sea Uno por partido Y 21 carreras Remolcadas O 3 Por partido Así que Él Ha sido Ha llevado La voz cantante Ofensivamente En este Resurgimiento De Boston Y no es que sea El único Yo no sé si la gente Se ha dado cuenta De que J.D. Martínez Está batiendo 380 Mejor promedio De las grandes ligas Y está en una racha Donde tiene 16 Sites En los últimos 25 turnos O que Rafael Devers Está haciendo Lo suyo Batiendo 335 O que Sander Bogax Como casi siempre Está batiendo 300 Pero la verdad Que lo de Story En estas últimas semanas Desde que comenzó Mayo Ha sido espectacular Y eso Como que ha Calmado Las preocupaciones Con El tema De que Él pueda De que fuera Un fiasco Ese contrato Que apenas comienza Con el equipo De Boston La gente a veces Se desespera Muy rápido Pero Ya estamos viendo Lo que Story Es capaz de hacer Cuando se mete En una racha Y obviamente No se va a mantener Así Pero mientras tanto Está ayudando a Boston A sumar victorias Y poco a poco Ir regresando A la competencia Y creo que Una de las cosas Que hay que observar Con relación a Boston En este momento Es que sabemos Que los Yankees Siguen Con un tremendo ritmo Están cómodos En primer lugar Con 32 victorias 13 derrotas En este momento Pero Recordemos que Son 6 equipos Que clasifican Por cada liga Que hay 3 wild cards Y si uno revisa El standing En este momento Los wild cards De la liga americana Son Y lo voy a decir Por orden de récord Anaheim Sería el primero Tampa Bay Y Toronto Y que ahora mismo A Boston Nos separan 3 juegos de Toronto O sea que Desde ese punto De vista Está bastante claro Que con todo El baseball que resta La posibilidad De que Cusero Ya se integre Próximamente Está muy claro Que ellos Están en competencia Por un puesto De clasificación Los Dodgers Siguen incontenibles Han ganado 10 de los últimos 12 ahora Se convirtieron ayer En el segundo equipo Que llega A 30 victorias Mookie Bet Salió de la alineación Le dieron un día libre El miércoles Los Dodgers Fueron blanqueados Ayer Regresó a la alineación En el mismo primer inning Ya estaba creando situaciones Se fue de 5-3 Anotó 3 carreras Pero un doble Abriendo el juego Y después Vino Otro doble De Freddy Freeman Freeman fue Indiscutiblemente El héroe ofensivo De ese partido Porque pegó Conron Bateó de 5-4 Remolcó 5 carreras Pero Bet Clave otra vez Ya está bateando 2-99 Y no hay duda Que su resurgimiento Ha sido Clave En esta racha Más reciente Del equipo De los Dodgers Termino diciéndoles Muchachos Que ayer Un dominicano Más Debutó en Grandes Ligas Oscar González Es un jardinero De los indios De Cleveland Y de las estrellas Orientales Espigado 6-10-4 pulgadas Hemos visto aquí En la liga dominicana Y se veía Que González Si logra Controlar un poco Su indisciplina En el home plate Y comienza a controlar Mejor la zona de strike Es material De Grandes Ligas Las herramientas Las tiene Y En un momento En que para mí Reyes está fuera Bueno pues El equipo de Cleveland Le da la oportunidad Ayer se fue de 4-2 Remolcó una carrera Estaba bateando 2-82 Con 9 honrones En Columbus La principal sucursal De Cleveland O sea que ya Él está a tiempo De por lo menos Recibir su oportunidad En Grandes Ligas Sobre todo Considerando que el año pasado Entre AA y AAA Pegó 31 cuadrangulares Y ahí está González Dominicano número 863 En Grandes Ligas Con su debut ayer Ya en esta temporada Llevamos 15 15 nuevos dominicanos Que han llegado A edades mayores En esta temporada Y poco a poco Yo creo que será Un asunto De 2023 Vamos a llegar A 900 Termino diciéndoles Muchachos Phillies y Mets Yankees y Rays Milwaukee y Cardenales Esas 3 series Se van a jugar Este fin de semana Y son equipos punteros Contra su más cercano Perseguidor O sea que a diferencia Del fin de semana pasado Cuando los equipos contendores Estaban como un poco Disgregados En este fin de semana Hay una serie Que la realidad Que vale la pena Darle seguimiento Muchachos Antes de hablar De otras cosas De grandes ligas Ayer En el primer juego De la temporada Tan tarde Se enfrentan por primera vez Rays y Yankees Los equipos Se unieron Y se olvidaron Del béisbol Fuera del terreno Y en una campaña Que yo de verdad Nunca había visto En mi vida Las cuentas De redes sociales De Yankees y Rays En todos los idiomas Y en todas las redes sociales Se pusieron A dar información Sobre el peligro De que las armas En Estados Unidos Sean tan fáciles De comprar Sobre la actual legislatura E incluso De la segunda enmienda Y todo lo demás Que ha impedido Una nueva política Para el control De armas En un movimiento Espectacular De lo que se llama Tener conciencia De la responsabilidad Que tiene una empresa Más allá De lo principal De su industria Que en el caso De Rays y Yankees Es jugar béisbol Repito Ni hablaron Quienes son los pitchers Ni quien está ganando El juego Ni como va el juego Y estaban dando datos Fue como Un acuerdo De caballeros Hoy Dodgers y Gigantes Acaban de colgar Un mensaje Conjunto Donde los dos managers De esos equipos Caminando Hablan de un tema Ellos no se enfrentan Este fin de semana Pero recordemos Quienes son los Dodgers Y los Gigantes Es la rivalidad Más antigua De grandes ligas Y aunque Sabemos que Por La guerra mediática Quizás Boston y Yankees Algunos Que nacieron recientemente Que solamente tienen 80 60 50 40 30 20 15 10 años Piensan Que es la rivalidad Más importante Y más antigua No Es Dodgers y Gigantes Y viene desde los albores Del béisbol Esos dos equipos Lanzaron una campaña conjunta También Sobre algo social Hace apenas unos minutos Y hemos dicho En el pasado Que una empresa No solamente Tiene Un rol De Generar dinero Generar recursos Y en el caso De los equipos De pelota Muchachos Está claro Que vender Y promocionar El producto Que hacen Que es pelota Es lo más importante Pero eso no es lo único Felicidades a los Reyes Y a los Yankees Por lo que hicieron anoche Felicidades a los Dodgers Y los Gigantes Por lo que acaban De comenzar a hacer Ahora mismo Y lo más probable Es que los dos equipos De Chicago Que si se enfrentan Este fin de semana Kevin Hagan algo En los próximos minutos Espectacular Es importante Y honestamente Yo creo que Esta Tragedia Que Bueno Indescriptible Me parece que Como que esto Si va a traer Un empuje Que va a provocar Cambios Por lo menos Esta es como La impresión Que da Lo que hemos estado Viendo En las últimas Digamos 48 horas Que Lamentablemente Aún no hubiera ocurrido Que esos cambios Llegaran Sin la necesidad De que Ese episodio Ocurriera De que Steve Kerr Se manifestara Públicamente De la manera Que lo hizo Y de como Toda la sociedad Norteamericana Reaccionaba Ante esto La verdad es que Parece que Esto si va a ser Un agente de cambio Y ojalá sea así Porque ya es tiempo Hace rato Que es tiempo Eso es así Vamos a tomar Un par de llamadas En grandes En los deportes En este viernes Y a la una Y diecinueve De la tarde Nosotros Queremos Escucharte 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM Queremos Escucharte En grandes En los deportes Muy buenas tardes Saludos Buenas tardes Buenas tardes Dionisio Enrique Kevin Rafael Polanquito Hola Polanquito ¿Cómo estás? Todo bien Enrique Y aprovechar El que voy a estar También Dionisio Ante mi risa Su llegada A los Yankees Podríamos decir Que ese era El líder Que faltaba Dentro de la cueva Que pudiera ayudar A esos jóvenes A desarrollarse A darle Una palabra De aliento Y ojo Debemos recordar Que al principio De la temporada Cuando Ron Jobs Rechazó el contrato Le digo Está bien Eso Lo que tú hiciste Aquí nadie Te va a regalar Nada Pide lo tuyo Pero ese era El jugador Que le faltaba Los Yankees En la cueva Disculpa ¿Cuál fue el nombre? Anthony Rizzo Bueno Es que Él nunca ha sido Vocal Él no es como O sea No vaya A confundir Una cosa Con otra Yo te voy a decir La verdad Gracias por tu llamada Uno confunde El líder Con el tipo Que batea Eso no tiene Nada que ver Una cosa Con otra José Alturo Honestamente Creo Que el liderazgo En ese equipo De los Yankees No es que Rizzo No sea una buena Influencia Porque Lo es Por cierto Hablando de Resultados En el terreno Se ha desplomado En mayo Pero bueno Tiene 11 jorrones Y 27 impulsadas En la temporada Pero para mí El liderazgo En ese equipo Lo tenía Desde hace tiempo Aaron Josh Que tampoco Es un líder Necesariamente Vocal Y No es un tipo Emotivo Ni mucho menos Pero creo que Es alguien Como que aglutina En ese equipo De los Yankees Y eso no es un asunto De esta temporada Porque está teniendo Una actuación De jugador Más valioso Eso viene Desde antes Eso es así Eso es así La gente confunde Liderazgo Con producción En el campo Señores Y una cosa No tiene que ver Con la otra Todo el mundo Reconoce Desde que ve A los cardenales Yadier Molina Ese hombre Traza todas Las políticas De ese equipo Yadier Molina Nunca ha sido Ni el principal Ni el segundo Ni el tercer cañón De los cardenales Para que tengan Un ejemplo O sea Los líderes Es una combinación Media extraña Es una cosa Media extraña David Ortiz No era el líder De Boston Solamente porque Daba palos David Ortiz Era el que Lanzaba Los dos San Antonio Durante una racha Y el que Convoca reuniones A puerta cerrada Después En un momento Por algo Aaron Joe Fue el que mandó A bañar A Josh Donaldson Dionisio Si Porque Aaron Joe Mandó a bañar A Josh Donaldson Y pasó un poquito Desapercibido Porque los Yankees Están bien Y porque La metió La pata Tan profunda A Donaldson Que todo el mundo Le cayó arriba Pero Aaron Joe Le enmendó la plana A Kevin y Dionisio Eso se llama Liderazgo No celebrarle Vainas A un compañero Que lo haga mal Porque todo el mundo Que tiene un mes Ahí en el equipo Claro Y de nuevo Él lo tiene Ese liderazgo Para mí Desde hace tiempo Yo creo que La llegada de Ruiz Más importante Para los Yankees Por el bate zurdo Que hacía falta Por su defensa En la inicial Y Tercero El liderazgo Que él puede aportar Y el hecho De que es un Un jugador Que En realidad De nuevo Normalmente Es una buena Influencia En un dogado Pero Creo que el líder De ese equipo Ya estaba Vamos a escucharte En grandes En los deportes Muy buenas tardes Saludos Buenas Buenas tardes Sí Buenas tardes Saludos Para todos Un abrazo Para todos Señores Miren Yo creo Algo A propósito De lo que pasó Con Donaldson Y ese tema Algo que yo he visto Los pitchers ¿Por qué será Que en las grandes ligas No hay como Esa gran proliferación De pitchers De color Vamos a decirlo así Que si uno se pone a ver Un mes en los grandes Haces De la derrotación De los equipos Todos son de De color blanco O sea Es algo Cultural Realmente Que la La persona De color En Estados Unidos No se entiende mucho Hacia Hacia el tema De picheo Porque lo vemos Más en pelotero De posición Pero en picheo Como que no se da Mucho de eso La mayoría De los pitchers De color De relevancia Son latinas La mayoría Pero ¿A qué se debería Tal vez Ese factor? Que es un poco Como no sabemos De Madrid Pero ya De Béisbol Pero me gustaría Que ustedes comentaran Sobre eso Muchas gracias No solamente Es cultural Es histórico También Porque no es un asunto De ahora De este año O del año pasado Kevin ¿Cuáles son? Si yo te pidiera Los tres mejores Speechers Afroamericanos De la historia ¿Es como fácil Coincidir todo el mundo? Bob Gibson Ferguson Jenkins Que es canadiense Pero es afroamericano Así rápidamente Me vienen a la mente Esos dos nombres Que son dos miembros Del Salón de la Fama ¿Richard? Cissi Zabatia Que se yo James Rodney Richard Lanzó en grandes ligas Ya en las postrimerías De su carrera Por razones que conocemos Sackle Page Dwight Gooden En un momento Don Newcom La verdad es que No es una lista Larga Creo Muchachos Y para Responderle al amigo oyente No sé que ustedes piensan Vida Blue Otro que viene a la mente Dave Stewart En su momento también Un hombre que ganó 20 juegos O más Cuatro veces Creo que lo que ocurre Es que En la mayoría de las ocasiones Lo primero es que Se ha hablado mucho En las últimas décadas De que el béisbol No es un deporte Tan atractivo Para los afroamericanos Que prefieren Se gravitan más Como si el fútbol americano Y el baloncesto Entonces lo que ocurre Con los jugadores de béisbol Afroamericanos Es que son tan buenos atletas En la mayoría de los casos Que juegan En otras posiciones O los equipos Prefieren que jueguen En el jardín central O en otras posiciones Eso que en parte Eso tiene que ver Con el fenómeno Hay algunos lanzadores En este momento En grandes ligas Por ahí está Tristan McKenzie Con Cleveland Está ahora Josiah Gray El ex prospecto De los Dodgers Con Washington Pero la verdad Que no son muchos Y creo que Tiene que ver Con esas dos razones No sé que ustedes piensan Es cultural Es cultural Es como Primero Los Jugar béisbol Es muy caro En relación a otros deportes Y los afroamericanos Y los afroamericanos Son un segmento Realmente pobre Incluso Aunque uno no lo crea Aunque a usted Le cueste creerlo Incluso por debajo De los latinos Que son extranjeros En este país No de los latinos Nacidos y criados aquí Por debajo De los latinos Que vienen De nuestros países Entonces Eso Se traslada A las cosas Que ellos hacen Y dentro del béisbol Casi siempre Son jardineros Son Van a las posiciones Como que sean Más fáciles No sé Por qué No No lanzan Es como Tratar de explicar Por qué los dominicanos No reciben Porque no hay Cache O sea ¿Por qué los Cache Dominicanos Se cuentan Con una mano Generacionalmente En un país Que produce Tantos peloteros Muchachos Es lo mismo ¿Tiene alguna teoría Dionisio? Más allá de lo cultural Lo económico Yo me adhiero A lo que Mencionaba Kevin ¿Cuáles son Los Jugadores Más atléticos En el béisbol Los jardineros Y los Torpederos Claro Son los que más Exigencia física Tienen Ah bueno Y los Cache Imagínate Un scout Se encuentra Dionisio Con Byron Bolston Con 17 años No va a pensar En él No va a pensar en él Como lanzador Con esas condiciones Que tiene ese señor Para jugar en el Centerfield Para tener un Ejemplo rápido 500 500 500 Rones De una vez Se le ocurren Porque el Tipo tiene talento Para eso Exacto Pero Pero la realidad Es que Las estadísticas Están ahí Después que usted dice Bob Gickson Tiene que comenzar a buscar En la mente Y eso no ocurre Con los pitchers blancos Es más Eso no ocurre Con los latinos No hay Y es como Es como tan fácil Tú Si has seguido La historia Del Del juego Mencionar A Gickson Y Jenkins Como claramente Los dos principales Exponentes ¿Verdad? Por la carrera Que tuvieron Están en el Salón de la Fama Esa es una demostración De De los pocos Que son Relativamente hablando Es verdad Última llamada Chachel P Llegó al Salón de la Fama Pero la mayor parte De su carrera Aunque legendaria No fue en Grandes Ligas Lamentablemente Queremos escucharte En Grandes en los Deportes Última llamada Antes de la pausa Hola Buenas 809-381-1025 Grandes en los Deportes Saludos Hola Hola Vamos a mandar el teléfono A una cita médica Si Porque este asunto Del coronavirus Va y viene Y las gripes Van y vienen O sea Cualquiera puede tener Un problema También el teléfono Así que Pausa Y volvemos Grandes en los Deportes ¿Quién dijo que los jóvenes No pueden enseñarle nada A los adultos? ¿Quién dijo que es imposible Hacer minería responsable? Dejemos los prejuicios Del pasado En el pasado Para construir juntos Un mejor futuro Hoy la minería Hoy la minería es responsable Con el medio ambiente Y es la única manera De obtener materiales esenciales Para producir teléfonos celulares Instrumentos médicos Autos eléctricos Y otras tecnologías Para ayudar al planeta Falcondo La minería de hoy Tenemos un propósito Que marcará Un antes y un después En la República Dominicana Despachar la mercancía En 24 horas Estamos equipándonos Con los últimos avances Tecnológicos Es un gran reto Pero si unimos Nuestras voluntades Podremos lograrlo Esta iniciativa Nos encaminará A ser el hub logístico De la región Es un propósito Donde ganamos todos Pero sobre todo Ganamos como país Despacho en 24 horas Juntos a tiempo Dirección General de Aduanas Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz Mazorca Y dale, dale, dale La vuelta al plato Cocina arepa También empanada Juega con tus hijos Griega con tus panas Disfruta en familia Una cocinada En tu mesa en la silla Nunca estás contada Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz Mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo lo que siento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Emily Tours Te invita a celebrar La exaltación El salón de la fama De nuestro Big Papi David Ortiz Del 23 al 27 de julio Incluye Boleto ida y vuelta En avión privado De Sky Cana Alojamiento en hoteles De primera Espacio exclusivo En la ceremonia De exaltación De David Ortiz Área privada En el Dominican Latin Fest Juego del 26 de julio En el Samuel Adams Tech En el Fenway Park El 24 de julio Vamos al Cooperstown Dominican Latin Fest Vamos a poner A Cooperstown A temblar Le pongo con su bandera Y esa alegría Que nosotros Los dominicanos Siempre transmitimos A la gente Lo veo Con presentaciones artísticas De Sergio Vargas Gillo Zarante Fernando Villalona El Alfa Alex Sensation DJ Adonis Información Emily Tours 809-566-4545 Financiamiento disponible Cupo Limitado Y tú ¿Por qué tienes Cenasa en el exterior? Bueno Yo nací acá Pero hay gas más Fable en Dominicana Y eso es lo que necesito Cuando yo vaya Para allá Vacacionar con todo el mundo Con Cenasa en el exterior Cuidas tu salud Y la de los tuyos Solicita tu plan Larimar Ahora con repatriación De restos Desde y hasta El país de origen Más detalles En www.arscenasa.gov.do ¿Quién dijo que las mujeres No pueden liderar? ¿Quién dijo que las mineras Sí o sí Contaminan los ríos Y dañan el agua De la región? Dejemos los prejuicios Del pasado En el pasado Para construir juntos Un mejor futuro Falcondo no utiliza agua Y su proceso de extracción Es completamente mecánico Lo que imposibilita El riesgo de contaminación Su sistema de gestión hídrica Evita inundaciones Y garantiza el abastecimiento De agua potable Para todos Falcondo La minería de hoy El dominicano Cuando quiere puede Lucha como nadie Para progresar En su corazón La esperanza crece Sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana Dominicano Somos vencedores Si me das la mano Dominicano 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 Pasamos del sueño A la realidad Dominicana Dominicano La vida es como una carrera Una sola En la que cada día Damos la misia extra Y seguimos transformándonos Porque lo más importante No está en lo que hicimos Sino todo lo que hacemos Para ser invencibles Banreservas El banco de todos Los dominicanos Grandes en los deportes En los deportes Juancito Sport De una banca para fans Te informa que los gigantes Estarán en Cincinnati A las 6 y 40 Rodón contra Ashcraft Los Rockies en Washington A las 7 Gomber contra Sánchez Los Orioles en Boston British contra Whitlock Los Guardianes en Detroit Bieber contra Fido Los Phillies en Nueva York Contra los Mets Falter contra Carrasco Los Yankees en Tampa Taylor contra Springs Los Marlins en Atlanta A las 7 y 20 Rodgers contra Anderson Los Reales en Minnesota A las 8 y 10 Keller contra Over Los Cerveceros en San Luis A las 8 y 15 Woodruff contra Dakota Hudson Los Azulejos en Anaheim A las 9 y 38 Manoa contra Siltes Los Dodgers en Arizona Pepiot contra Bumgarner Los Piratas en San Diego Quintana contra Manae Los Astros en Seattle Verlander contra Flexen Y los Rangers en Oakland Gray contra Irving Juancito Sport Una banca para fans La banca de mayor prestigio En todo el país Donde cobras Tu ticket ganador al instante En cualquiera de nuestras sucursales Visítanos en Juancito Sport Punto Com Punto Do Y síguenos en ArrobaRD Juancito Sport Grandes en los deportes En los deportes En los deportes En los deportes Visita el canal de YouTube Del Idón Shop Y disfruta De la entrevista Con la leyenda Del Idón El Chief Cesarín Jerónimo También allá en Zambil Podrás adquirir Su camiseta firmada Así como también La de las demás Leyendas del Idón Juan Marichal Rico Carti Luis Polonia Miguel Diloné En fin Dese su vuelta Por el Idón Shop Allá en Zambil No se va a arrepentir Grandes en los deportes 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 Y ahora en Grandes en los deportes Llega Américo Celado Con sus rectas Duras Y pegadas Sin rodeo Ni paños tibios Rectas Duras Y pegadas Hoy es viernes En Grandes en los deportes Recibimos al periodista Colonista Editor Guionista Abuelo Ciudadano del Mundo Y un hombre que acaba De hacer un tour internacional Celebrando su cumpleaños 45 Saludos Ameriquito ¿Cómo está? Saludos Buenas tardes Enrique Roa Saludos a todos los que están En sintonía Con Grandes en los deportes Ya que el pasado viernes No pudimos hacer La conexión correspondiente Y aquí estamos al pie del cañón Américo Celado Ayer los Medias Rojas de Boston Hacen la ceremonia Del Salón de la Fama De la clase 2022 Que fue electa realmente El año pasado Pero que por coronavirus No se pudo hacer la ceremonia Y un equipo de Grandes Ligas Uno de los pocos Que ha honrado a varios dominicanos De hecho tiene a tres ahora En su Salón de la Fama particular Escoge a David Ortiz Y a Manny Ramírez Y a Manny Ramírez David por supuesto Estuvo ahí Fue el centro de la atención Manny llamó su ausencia Llamó la atención por su ausencia ¿Qué tan grande puede ser El compromiso de un ser humano Para fallar a una cita De semejante magnitud? Él pone en evidencia Lo que los fanáticos Por inconsciencia propia De ser fanáticos Han odiado Han odiado en este muchacho Ese muchacho Es un inadaptado Nadie tiene la culpa De los errores Que él cometió Para destruir Tanto talento Ni los medias rojas Ni los fanáticos Ni nadie Le indujo a él A usar sustancias Que no estaban Permitidas en el béisbol Qué pena Que el que se dice Ser cristiano Para mí Es un cristiano De pacotilla Porque el cristiano Real y efectivo El que está buscando De Dios Lo primero que Antepone A cualquier Malquerencia Es el perdón Si él tiene algún tipo De rencor Con cualquier Organización Lo primero que él debió hacer Fue perdonar Y hacerse presente Y aprovechar Esa tribuna Para pedirle perdón A los fanáticos De Boston A la organización Y al béisbol Por haberle fallado Eso lo haría Un cristiano Arrepentido Real y efectivamente De corazón Él lo que actuó Fue con soberbia Queriéndose hacer Notar más De la cuenta Con una ausencia Grosera Ante una organización Que todavía Sigue Venerándolo A pesar de que No terminó Con ellos Sin embargo Sus mejores años Sus mejores números Fueron en esa organización Y todavía Los recuerdos Están latentes De uno De los más Desbastadores Bateadores Que ha tenido El béisbol En su historia Pero lamentablemente No se conformó Con meter Una 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 Extremidad inferior Sido que la metió A las dos Ahora Lamentablemente Vuelve a sumergirse En el lodo Por su Soberbia Dejando plantada A las grandes ligas Y a una organización Como Boston De esa tradición Que lo único Que hizo fue Resaltarlo Quería Reconocerle Y que eso Tácticamente Si él hubiese pensado Y en algún momento Hay una apertura Esto le hubiese A él Ayudado A A A Poner el camino Más expedito Hacia Comportado Pero ahora Dígame usted Un hombre Que le da Que desprecia A la organización A la Con la cual Él puso Los números Compartó El mensaje A él no le importa Nada Después de ahí Américo Esta semana Se quejó Nuevamente Me parece Que por segunda O por tercera vez Mariledi Paulino Por la situación De su entrenador Yacen Pérez Y se quejaba A ella De que Ella Ha recibido Muchos aplausos Muchos elogios Pero que la realidad Es que tiene Un mes Compitiendo sola Porque Los papeles Los documentos De su entrenador Los documentos Dominicanos No han sido No se ha completado Ese proceso Y él no puede optar Por visa De ningún sitio Ni acompañarla En ningún viaje Obviamente Por eso Mi opinión Tu opinión Sobre eso En un país Donde Hacen Donde Naturalizan A cualquier Persona Sin mucho inconveniente Si a cualquiera Que no sea cubano Cuidado con eso Alguien tiene que Decirle Alguien tiene que Decirle a esta muchacha Que le doy De competir Y que hablar menos Porque me luce Que ella tiene Ella quiere ponerse Colocarse más Por encima del moño Y eso es peligroso Uno la idolatra Ella tiene los méritos En la pista Pero ella está hablando De más Me entiende Habló de más Cuando quiso negar Que le habían Otorgado una primera Casa Hasta que Yo fui uno De los que Encontré una foto Cuando se le entregó La primera casa Y entonces Echó hacia detrás Y dijo Sí, pero la que vive Ahí es mi mamá Bueno, usted se le entregó Una casa Amiga Ahora Ella quiere Que un trámite Diplomático Un trámite Burocrático Del Estado Se viole Para favorecerla A ella Pero venga Acá Alguien tiene que decirle A ella Mi hija Mira Los procedimientos De ese tipo No son así Cuba Porque Jansen Pérez No está Renunciando A volver a Cuba Si fuera así El deserta Y aquí hace rato Que tuviera papeles No, él quiere mantener Su vínculo Con su país Entonces Eso es Hay que hablar Con Cuba Hay que ver Los requisitos Que tiene Cuba En el país Eso Hay que llenar Los papeles Correspondientes Y esta ññería Dice Que yo estoy sola Ahora la presión Es Primero Que le dieran Un dinero Que le subieran El dinero Ahora es Que está sola Y que no Porque Le da miedo Sin Jansen Pérez Entonces Alguien tiene que decirle Esta jovencita Meritoria Por demás Una Una La máxima figura Del deporte olímpico Que tiene la República Dominicana En este momento Que está hablando demasiado Y que El castigo del cuerpo Es la boca Entonces Los trámites Como esto De naturalización Y más A un país De la órbita Socialista No es tan fácil No es como Firmar Y decir Vete No, no Ella lo que está Mandando Es a violar La ley Ella lo que está Diciendo Usen tráfico De influencia Como yo soy La principal Atleta olímpica Ustedes pueden Firmar algo Y violentar Los procedimientos Y mandarlos Para acá No, pues no Marileide Así no se procede Así no se construye Un país Así no se corrige Lo torcido De un país El Estado Lo está Haciendo Bien Si hay que Llenar Todos los requisitos Él tiene que Durar dos años Que dure dos años Pero que no Para complacer A nadie Que violen Los procedimientos Y alguien El presidente De la federación O cualquiera Tiene que llamarla Y sentarla Ella está Hablando demasiado Nadie ha visto Una reina del Caribe Hablando tanto Que es el equipo Más exitoso De la historia De este país Como ella ha hablado En tan poco tiempo Feliz Sánchez No ha hablado Ni un 1% Que ha sido El más grande Atleta dominicano De la historia Que nos regaló La medalla de oro Y campeonato olímpico No ha hablado Ni nadie Le ha oído La voz Feliz Sánchez Pero ella ha hablado Demasiado En tan poco tiempo Alguien tiene que Orientarla Para que se enfoque En lo que ella Sabe hacer muy bien Y ella está proyectada A ser Una campeona mundial Y olímpica Seguro Pero no puede estar Distrayéndose Dice que un entrenador Dice que no Que ella está sola Que el cuco Le da miedo Y que es esto Américo Celado República Dominicana No es República Dominicana La capital de República Dominicana Santo Domingo Será sede De los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Del 2026 Ya tenemos Comité Organizador Y ya sabe Grandes en los Deportes Que dentro de la agenda De Actualizar Algunas instalaciones Porque tenemos Las instalaciones No necesitamos construir Ni una sola nueva Fuimos sede Incluso de unos Panamericanos Que están por encima De los centroamericanos Pero una de las Misiones Es Rescatar El Palacio De los Deportes Virgilio Travieso Soto Y el Estadio Olímpico ¿Qué te parece eso? De arranque Bueno Pero ven acá Nosotros vivimos Criticando Que la pista Está destruida Que es tal cosa Pero esa es la principal pista Del país Yo creo que lo lógico Donde van a hacer Una inaugura Porque los Juegos Se van a inaugurar ahí ¿A dónde puede Inaugurarse Hacerse un desfilo De clausura Y de apertura De unos Juegos Centroamericanos Del Caribe Si no a un estadio Como el Estadio Olímpico En el Quisqueya Lo vamos a hacer En el Malecón Y al Quisqueya Me imagino Que nuevamente No le harán Absolutamente Nada Porque aquí Aparentemente Se le olvida A los líderes Deportivos Dominicanos Que el béisbol Es el deporte Rey de este país Claro que sí Entonces Yo entiendo ¿Cuántos Cientos De millones De pesos Más Le van a meter Al Palacio De los Deportes Que para cada evento Le meten 100, 200 300, 400 Y al Quisqueya No le ponen Un peso ¿Tú sabes Lo importante De esta Remodelación De ahora Que aquí hay Edictores Como tú Ahora En un medio Que podemos Y gente como Enriquito Y gente como Nosotros Y otros Colegas Que están Ahora mismo Como líderes De opinión Que podemos Meterle mano Para que A partir Y a raíz De esa inversión Dejen de estarlo Festinando Con alquileres Para ingresos Niños Con relación A la inversión Cuantiosa En millones Que se le ha hecho Por años Que se cuide De esa instalación Que no está Climatizada Y eso se climatizó Y se dejó Podrir el aire Acondicionado Del Palacio De los Deportes Que debe Alquilarsele A religiones A la política Y a toda esa vaina ¿Me entiendes? Para preservar eso Y a meter eso Eso mega concierto En el Estadio Olímpico Y meten Patanas Camiones Cargados Con equipos De música Y de vainas Y de andamios Para hacer tarimas Eso es lo que uno Tiene que luchar Que recuperen Hay que recuperarla Porque el evento Centroamericano Es un compromiso Que ya fue aceptado Se buscó Y se aceptó ¿Me entienden? Entonces Yo creo que Lo que tenemos Que estar pendientes Y denunciar Y Reportar Cada vez que haya Un tipo Algo que Violente En contra del deporte El uso De estas instalaciones Porque ya está bueno Se han convertido En barril Sin fondo Cada vez que yo veo Que sacan Una partida Del Estado Del erario Que Forma parte De lo que Me descuentan A mí De impuestos A Dionisio A Enrique A todos nosotros Los dominicanos Me duele Me duele Porque eso No lo está pagando Eso se está sacando Del Estado Pero De los impuestos Que nos quitan Gracias Américo Por tus retas duras Y pegadas Gracias hermano Momento de una pausa Grandes en los deportes Ya retornamos Recuerden Hoy es viernes Be happy Grandes en los deportes Lo dijo el presidente Abinader Y hoy lo reiteramos Vamos a luchar Con esta crisis Y nunca Abandonaremos A la población Este gobierno Está centrado En resolver problemas Y dar soluciones Cumplimos con el mandato Que ustedes Nos otorgaron Gestionar su dinero De la manera Más rigurosa Posible Y siempre Dando la cara El momento De actuar Para mitigar Ese no efecto Definitivamente Es ahora Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES ¿Quién dijo Que los jóvenes No pueden enseñarle Nada a los adultos? ¿Quién dijo Que es imposible Hacer minería Responsable? Dejemos los prejuicios Del pasado En el pasado Para construir juntos Un mejor futuro Hoy la minería Es responsable Con el medio ambiente Y es la única manera De obtener materiales Esenciales Para producir Teléfonos celulares Instrumentos médicos Autos eléctricos Y otras tecnologías Para ayudar al planeta Falcondo La minería de hoy Disfruta el sabor De siempre Con harina de maíz Más solca Y dale 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 La vuelta al plato Cocina arepa También empanada Juega con tus hijos Griega con tus panas Disfruta en familia Una cocinada En tu mesa En la silla Nunca estás contada Disfruta el sabor De siempre Con harina de maíz Más solca Y dale 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 La vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo lo presiento Tu harina de maíz Más solca de siempre Ahora con nueva imagen Amigo conductor Se acabaron los problemas De mantenimiento Y embellecimiento Automotriz Con los productos Lubristar Dale brillo y vida A la pintura De tu vehículo Con nuestra cera Brillador en spray Para el interior Y asientos Tenemos brilladores Y limpiadores A base de silicona Líquida Y en gel También tenemos El spray Tire Shine Para brillar Los neumáticos Y demás partes Plásticas Y para el mantenimiento En general Lubristar También cuenta Con aditivos Para el combustible Y el aceite Del motor Fluidos hidráulicos Y de frenos Culan Penetrantes Espumas Limpiadoras Y muchos más Lubristar Productos de calidad Internacional Que cuidan tu vehículo Y tu bolsillo También Distribuye Importadora En Edesur Investigamos tus denuncias Si una brigada O personal de Edesur Te pide o acepta dinero A cambio de cualquier servicio Denúncialo inmediatamente Y de manera segura Llamando a nuestro Call center 24 horas Al 809 683 9393 Edesur Empresa certificada En la norma internacional ISO 37001 Sobre antisoborno ¿Quién dijo Que una persona Que comienza de abajo Nunca llegará A puestos de jerarquía ¿Quién dijo Que las áreas Intervenidas por la minería Nunca vuelven a ser Lo que eran? Dejemos los prejuicios Del pasado En el pasado Para construir juntos Un mejor futuro Falcón Utiliza el minado Ultraselectivo Que permite extraer Únicamente material Con alto valor mineral Reduciendo la cantidad De tierra removida Combinado con la Reforestación simultánea Logra disminuir El impacto visual Y deja la zona Incluso Mejor que antes Falcón La minería de hoy Grandes en los deportes En los deportes En los deportes En grandes en los deportes Fuera del diamante Fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol Fuera del béisbol Daniel Medvedev Lucio más cómodo Sobre la arcilla roja Ayer La española Paola Badosa Se convirtió En la primera mujer Entre las 10 mejores Del mundo En avanzar A la tercera ronda En Rolangaró Y la octava Preclasificada Carolina Pliskova Fue sorprendida Por una rival Que ocupa El puesto Número 227 Del ranking mundial Que participa Por primera vez En un torneo Grand Slam El ruso Medvedev Venció 6-3 6-4 Y 6-3 Al serbio Laszlodreje Para avanzar A la tercera ronda En Rolangaró Por segundo año Consecutivo El cruce Entre universitarios Y San Cristobalense Será en el estadio Olímpico Félix Sánchez A las 6 de la noche En la liga dominicana De fútbol Los académicos Jugarán un nuevo Partido de local Tras haber empatado En la última salida Ante del fines del este En condición De visitante En tanto Mañana Volverán a la competencia Local Cibao FC Y Atlético Vega Real Tras haber participado En el campeonato De clubes Del Caribe 2022 Esto se jugará En el estadio Cóndor de la Vega A las 4 de la tarde La onceava jornada Se completará El día domingo Con dos partidos En el parque Del este Delfines Hará de local Por segundo partido Corrido Esta vez Recibiendo la visita De Moca FC Los cetáceos Pudieron empatar La pasada fecha Sumando así Su primer punto De la temporada Mientras que Los mocanos Cayeron en su casa Antepantoja Para Grandes en los deportes Chantal Disla Fuera del Diamante Grandes en los deportes Los deportes Los deportes Los deportes 50 años Del banco BHD León 50 años De nuestro nacimiento Como el primer banco Hipotecario Del país Que con visión De futuro Convertimos En el primer banco Múltiple Para los dominicanos 50 años 50 años De tarea constante Para apoyar Las oportunidades De progreso Y los sueños De nuestros clientes 50 años De valores Que se reafirman Una y otra vez 50 años Fieles al compromiso Que anima Nuestros esfuerzos Impulsar El progreso humano Haciendo una banca Responsable Innovadora Y cercana Banco BHD León Tenemos un propósito Que marcará Un antes y un después En la República Dominicana Despachar la mercancía En 24 horas Estamos equipándonos Con los últimos avances Tecnológicos Es un gran reto Pero si unimos Nuestras voluntades Podremos lograrlo Esta iniciativa Nos encaminará A ser el hub logístico De la región Es un propósito Donde ganamos todos Pero sobre todo Ganamos como país Despacho en 24 horas Juntos a tiempo Dirección General de Aduanas Y tú ¿Por qué tienes Cenaza en el exterior? Bueno Yo nací acá Por ahí Gama Fabra Dominicana Y eso es lo que necesito Cuando yo vaya para allá Voy a cenar con todo el mundo Con Cenaza en el exterior Cuidas tu salud Y la de los tuyos Solicita tu Plan Larimar Ahora con repatriación De restos Desde y hasta El país de origen Más detalles en www.arscenaza.gov.do ¿Quién dijo que las mujeres No pueden liderar? ¿Quién dijo que las mineras Sí o sí Contaminan los ríos Y dañan el agua De la región? Dejemos los prejuicios Del pasado En el pasado Para construir juntos Un mejor futuro Falcondo no utiliza agua Y su proceso de extracción Es completamente mecánico Lo que imposibilita Para el riesgo de contaminación Su sistema de gestión hídrica Evita inundaciones Y garantiza el abastecimiento De agua potable Para todos Falcondo La minería de hoy ¿Quién dijo que las personas mayores No pueden ser hábiles Con la tecnología? ¿Quién dijo que las mineras Se llevan todos los recursos Y no le dejan riquezas al país? Dejemos los prejuicios Del pasado En el pasado Para construir juntos Un mejor futuro En cinco años Falcondo ha contribuido Con más de treinta y cuatro mil millones De pesos dominicanos A la economía nacional Y continúa con sus planes De responsabilidad social Colaborando con la educación Y realizando diversos aportes Para el país Y sus comunidades Falcondo La minería de hoy Boston Nueva York Miami Chicago Todo Estados Unidos Ya puede vestirse Completo de Lidom Shop Y lo mejor Que puedes recibirlo En la puerta de tu casa Ingresa a LidomShop.com Y adquiere el artículo De tu equipo favorito También estamos disponibles En Amazon Síguenos en nuestras redes sociales En arroba Lidom Shop Tu pasión Más cerca de ti Emily Tours Te invita a celebrar La exaltación En salón de la fama De nuestro Big Papi David Ortiz Del veintitrés Al veintisiete de julio Incluye Boleto ida y vuelta En avión privado De Sky Cana Alojamiento en hoteles De primera Espacio exclusivo En la ceremonia De exaltación De David Ortiz Área privada En el Dominical Latin Fest Juego del veintiséis De julio En el Samuel Adams Tech En el Fenway Park El veinticuatro de julio Vamos al Cooperstown Dominican Latin Fest Vamos a poner a Cooperstown A temblar Lo espero con su bandera Y esa alegría Que nosotros los dominicanos Siempre transmitimos A la gente Lo veo Con presentaciones artísticas De Sergio Vargas Gillo Zarante Fernando Villalona El Alfa Alex Sensation DJ Adonis Información Emily Tours Ocho cero nueve Cinco seis seis Cuatro cinco Cuatro cinco Financiamiento disponible Cupo limitado Grandes en los deportes En los deportes Y de esta manera Llegamos al final Por este viernes Y por toda esta semana Aquí en Grandes en los deportes Gracias a todos Por acompañarnos Feliz resto del día Feliz fin de semana Hasta el lunes Y hasta aquí Grandes en los deportes Con Enrique Rojas Desde Estados Unidos Kevin Cabrán Desde Santiago Carlos José Lugo Desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sol de Vila Desde Santo Domingo Grandes en los deportes Regresará el lunes Al mediodía Por escándalos Ciento dos puntos Cinco Un co-e-fe 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 Un co-e-fe